Tú eres el amor que yo he soñado Tú eres mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh, dina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Y siempre te he hablado con franqueza Que algunos días te traiciones De mí nunca debes de dudar Te juro que lo más a ti te quiero Que lo más a ti te quiero Que soy tú y yo nada más Quiero que siempre nos comprendamos Que también me dirás la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad Y siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he hablado con franqueza